¡Dentro! Ahí está, ahí está, ahí está lo fácil ¡Anda Willy! ¡Bien, bien! ¡Otra vez, otra vez! ¡Dentro! ¡Es regalo, eh! ¡Ándale, ándale! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, jugamos, vamos! ¡Dentro! Ahí está, mira ¡Métela a la caña! ¡Tóquela, tóquela! ¡Esperalo, cruza! ¡Anda Willy! ¡Dentro! ¡Ubíquese! ¡Sácala, sácala! ¡Uno, uno! ¡Regalo, regalo! ¡Dentro! ¡Bien, Willy! ¡Buen pase, cabrón! ¡Bien! 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 ¡Dentro, dentro! ¡Ahí está! ¡Tócala, Willy! ¡Tócala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pásala! ¡Muy bueno, Willy! ¡Ubíquese, ubíquese! ¡Bien! 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 ¿Quién mami? Ahí está, ahí está, ahí está Bien, bien hijo, buena bola Cabrón No, 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 ya no A ver Bien Bien Ahí está, mira Suave, suave, suave Arriba, arriba ¿Quién sabe? ¿Corto? Sí ¡Otro! ¡Mesa! Picala más, picala más Tócalo Ahí está, adentro, adentro Ahí, ahí, ahí ¡Manda! ¡Manda! Dentro, dentro Tócalo, súbela ¡Anda, anda! ¡Ata arriba! ¡Manda! Gracias.